Invitación, 25 de diciembre del 2021, Sao Paulo, Brasil, Cabo de Año, Señora Catalina Condori de Vazionuevo, que en paz descanse. Querida mamá Catalina, siempre estarás en nuestros corazones y brillarás siempre en nuestras vidas junto con papá Leocadio. Con mucho cariño tus hijos, nietos y bisnietos te recordamos. Leocadio Vazionuevo Cantia, que en paz descanse, esposo, Efraína, Regina, Froilán, Julián, María, Gustavo, hijos, Manuel, Mary, Zeina, Santiago, Margarita, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares de la que en vida fue ejemplar, madre y cariñosa abuelita, señora Catalina Condori de Vazionuevo, que en paz descanse. Ruegan a ustedes, se dignen asistir a la misa, en sufragio de su alma y recordando su primer año de su llorado fallecimiento, que se mandará oficiar el día sábado 25 de diciembre, a horas 15 y 30, 3 y 30 de la tarde, en el local Copacabana, ubicado en la rúa Joao Ventura Batista, número 870 Vila Guillerme, Sao Paulo, Brasil. Posteriormente, pedimos acompañar en el mismo local, su asistencia a este acto de piedad cristiana comprometerá su eterna gratitud por la familia doliente. Pasada la ceremonia, suegan a acompañar al mismo local Copacabana, padrino de saque de luto, Lucio Choque Zacarías y señora Cristina Salomé Peña. Invitados especiales. Fraternidad Morenada Juventud Intocables, filial Sao Paulo, Brasil. Fraternidad Morenada Fanáticos del Folclor, filial Sao Paulo, Brasil. Fraternidad Morenada Cultural Señorial Illimane, filial Sao Paulo, Brasil. Sociedad Folclórica de Morenos, La Paz, Maravilla del Mundo, filial en Sao Paulo, Brasil. Compadres, amigos y familiares. Esta fiesta de cabo de año estará amenizada por Grupo de Garzones Juveniles Académicos Bar. Grupo Ilusión de Amor. A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva mediante la presente. Invita su hija María Valleonuevo de Condori, Santiago Condori, Sao Paulo, Brasil, diciembre del 2021.